My linda jaikita, aquí te dedico Mis citas poesías, pues eres mi reina Cuando tu me besas, llego a las estrellas Como un chocolate, mi corazón late Estando a tu lado, tu mundo y el mío Se vuelven sagrados, de amor chaparrita Tu bella sonrisa, a mi me fascina Me hace estallar de alegría Observo tus ojos, se ven como brillan Puesto mi espantita, cuando tu quieras Darme una mordida Hey chiquitita, mi niña bonita Aquí yo te espero, pues a ti te quiero Estando a tu lado, me siento completo Hey chiquitita, mi niña bonita Aquí yo te espero, pues a ti te quiero Estando a tu lado, me siento completo Estando a tu lado, me siento completo Hey chiquitita, mi niña bonita Aquí yo te espero, pues a ti te quiero Mi linda doncella mira las estrellas, serás muy feliz porque estoy aquí Pa' hacerte reír, tú eres para mí, I love you my baby, te quiero mi amor Ya somos dos en esta canción, formas gran parte de mi corazón Tú eres mi niña pequeña, la que forma parte de mis cosas bellas Vuelo a las estrellas cuando tú me besas, pierdo la cabeza Igual la cordura, muerdo tu piel, vuelve a suceder Te beso otra vez, te beso otra vez, como la última vez Hey chiquitita mi niña bonita, aquí yo te espero Pues a ti te quiero, estando a tu lado me siento completo Hey chiquitita mi niña bonita, aquí yo te espero Pues a ti te quiero, estando a tu lado me siento completo Estando a tu lado me siento completo Hey chiquitita mi niña bonita, aquí yo te espero Pues a ti te quiero Hey chiquitita mi niña bonita, aquí yo te espero